Música Hace 6 años te perdiste en el medio del campo ¿Qué te acordas de ese día? ¿Cómo fue ese día? Estaba nevando, hacía frío Y estabas a caballo, ¿no es cierto? Te habías ido con tu papá y con tu tío Sí ¿Y qué es lo que he venido a hacer? ¿A buscar leña? Sí Y bueno, ¿y de repente no los viste más? Sí, porque no, así llegó la niebla y ahí no vi más Y te perdiste Ajá ¿Y cómo fue esas horas que te perdiste? ¿Te quedaste arriba de la yegua? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Eh, ¿cómo se llama? Me bajé, me dormí, mejor dicho ¿Te dormiste arriba de la yegua? Sí, me dormí y de ahí a después no podía hacer todo el rizal Me bajé y caminé con la yegua cuando se me levantó así Se me levantó de las manos y se me enganchó la rienda en las manos de la yegua Y cuando llegaba se levantaba, no le podía sacar nada a esa y de ahí seguí caminando solo Más abajo había luz, luz, era todo, era parecía la ciudad Y ahí agarré, pasé para el otro lado de la calle y había una virgencita y me persiné Y después más abajito caminé cuando me encontré O sea, te persinaste y te encontraron ahí nomás Sí ¿Tuviste miedo en algún momento de... pero con cinco años nada te dio miedo Ni la noche, ni el caballo, ni... ¿Y cómo fue el otro día? Me imagino, todo el mundo quería verte, te estaba buscando a todo el pueblo Sí, al otro día llegaron, estaba... esto era... todo esto eran autos, personas Ahí estaba yo jugando con unos juguetes que me habían traído Y llevaban, me traían ropa, zapatitos, juguetes Fue un día re lindo Sí Me estaría perdiendo el día No, pero no te perdiste más No, 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 no No, no, no